Y señores, la pista se abre a mejor despacio a la patata de la banda, 6-1, gol, con poderas, que haces el salvo a esta pista de baile, que haces la patata de la banda, 6-1, gol, con poderas, que haces la patata de la banda, 6-1, gol, con poderas, que haces la patata de la banda, 6-1, gol, con poderas, que haces la patata de la banda, 6-1, gol, con poderas, Llegamos muy rápidos a la cansa francesa en esta noche con sus bellas centrales, con estas bellas consellas. La belleza de la especial que movimenta hace presencia y ha sido resguitos en medio de aplausos. Vamos hundreds de coche ¡VMadre! ¡Vamos en paz! ¡ 미éndole! ¡Rermato, su zaraga! ¡No es tu gracia! ¡Verdad por reden! ¡Ya a mi! ¡V Tekorda, a mi!и! ¡Ja a mi! ¡Gracias! 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 Hoy desde el 24, ¡Felicidades! ¡Vamos a venir a los señores! ¡Señores! Ante la pista más grande de la escada en las caras ha estado en esta pista la ventana para nuestra sección salgo Que nos ha presentado su ecografica su ritmo y su distancia su venencia sus revoluciones que la hecha en la balanza ¿PI dışa su oftener la cria en las caras ¡Yo mi mano degustir… ¡ Schools ¡Gracias! 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 ¡Gracias!